Gracias Señor, por las bendiciones que me das cada día. Inicio con acto de inauguración a las 10 de la mañana y participación de la agrupación musical Impacto del Espíritu Santo. Posterior hay almuerzo, continuará con el culto especial, ahora a las 4 de la tarde en la iglesia evangélica Impacto del Espíritu Santo, Montesinaí. En la dirección del servicio, Pastor Carlos Pereira, Palabra de Dios a cargo del siervo Lázaro Luciano Tzul. Joven matrimonio, no temas, sigan adelante en su matrimonio. Jóvenes que quieren emprender un viaje a los Estados Unidos, no temas, sigue adelante en tu proyecto, Dios está... Solista, hermana Ana Gabriela Osorio. En la música agrupación musical, mi casa y yo. Aquí vengo a cantar, señores, como yo soy tu agravador, aquel que dejó su gloria y ha transformado mi corazón. Posterior, una gran cena. La bienvenida la estará dando el Padre, Hijo y Espíritu Santo, Familia Pastoral y Familia García aquí. Dicho evento será transmitido en vivo por Canal 39 Grandes ATV. No fue a quien los esperamos. Te doy gracias, señor.